Cuando las estrellas sin luz ni rumbo se apagan ya y mi grisa aurora es portadora de mi soledad llora hasta el silencio y todo llora a un lejano amor que se fue por siempre y en vano llamo en mi dolor sé que nuestra cita tarde o temprano se cumplirá y que en otro mundo tu amor y el mío se encontrarán Juntas nuestras almas nos sufrirán y hallarán la paz de la eternidad y nuestro milagro recién entonces revivirá Juntas nuestras almas nos sufrirán y hallarán la paz de la eternidad y nuestro milagro recién entonces revivirá Llora hasta el silencio y todo llora a un lejano amor que se fue por siempre y en vano llamo en mi dolor sé que nuestra cita tarde o temprano se cumplirá y que en otro mundo tu amor y el mío se encontrarán